Es un sentimiento nuevo que mantiene alta mi vida La pasión en la garganta, eros que se hace palabra Todas tus inhibiciones no forman parte del sexo Los apetitos míticos de cortesanas libias La posesión, las formas de amor pre-alejandrinas Y tu voz igual que el coro de las sirenas De Ulises me encadena Y es hermoso petece en este milagro Y es hermoso petece en este milagro Y los músculos del cuerpo, prestos al acoplamiento En la patria de las quejas, se abandonan a su fuerza Todas tus inhibiciones, el placer desencadenan El shibaísmo asiático, de estilo tionisíaco La lucha pornográfica, de griegos y latinos Y tu cuerpo como un bálsamo En el desierto aun me cautiva Y es hermoso petece en este milagro Y es hermoso petece en este milagro Y es hermoso petece en este milagro Los apetitos míticos de cortesanas libias La posesión, las formas de amor pre-alejandrinas Y tu voz igual que el coro de las sirenas De Ulises me encadena Y es hermoso petece en este milagro Y es hermoso petece en este milagro ¡Gracias!